bienvenidos amigos nuevamente a mi canal una vez más estamos por aquí para compartir un kit hoy tenemos una evolución del kit que tiene la caza dragon tenemos el panther en su serie g de aquí mismo en mi canal van a encontrar otro de una versión previa que es el tipo a y generalmente los cambios que tiene este vehículo de una serie a otra están representados en esta parte la tiene una escotilla que el g no trae y hay otros elementos muy sencillos que no que no son realmente representan muy brutales para decirlo así entonces como les venía diciendo tenemos el serie a el serie g perdón en escala 135 de la casa dragon este se denomina smart kit listo entonces por aquí van a verlo es una serie que está supuestamente posicionada entre los años 39 y 45 el kit es el 68 47 que nos trae aquí no es una herramienta nueva es un moldeado reforzado entonces cambiaron el tipo de de los tornillos esta pieza es una sola en el anterior kit estas dos piezas eran separadas y generaban como un conflicto en el momento de armarlo algunas partes como el cañón y el muscle break no sé cómo sería su traducción en español pues vienen mejor detalladas en el anterior en el a vienen con dos partes unidas este es una sola eso le agrega bastante valor qué más tenemos por aquí no más trae una antena este elemento no lo trae la que más escotilla así elementos que pueda decir o diferenciar con el primero bueno las los tracks veo que trae vinilo pero también tienen los tracks que para armar con los eslabones supongo que estos son los tracks que van en los laterales las ruedas también y dice que viene con suspensión completamente ensamblable qué más escotillas algunas pueden estar abiertas otras cerradas en el otro era casi que mandatorio mantenerlas las ruedas cerradas y ya entonces vamos a ver qué nos trae este kit también quise traer ahorita como como para análisis estos kits porque están como muy de moda los panthers o sea que hay una cantidad de fanáticos grandísimas de estos vehículos pues es un tanque que que marcó una época porque es que era sus dimensiones son muy grandes entonces vamos a empezar aquí tenemos 1 2 3 muchísimos plásticos aquí tenemos dos más aquí tenemos tres opciones de un manual en una hoja de oficio color blanco y negro esa es una diferencia últimamente los kits de dragón los más nuevos vienen en estas características no es que sea malo ni nada pero en kit previos son más viejitos venían con o manuales en la color las partes que están asadas en marcadas en azul son las partes que no usaremos en este kit la verdad con comparación a otros son muy pocas creo que vamos a tener una gran cantidad de partes todos los sprud vienen en color gris bastante resistentes listo iniciamos con el asamblaje de las ruedas la unión de las ruedas con el chasis la unión de la de la composición de la suspensión habrá que verlo en su momento cuando lo lo trabaje como como funcionan se ven bastante interesantes después la unión de las ruedas y el sistema de de ventilación del motor el ensamblaje del gato los exhaustos la parte trasera esto también cambia en este kit en el en de con relación a la el jetra una cobertura sobre los exhaustos del vehículo que la no trae la parte de la cola del tanque pasamos al paso 6 que es la parte delantera con algunas uniones de las escotillas la ametralladora la unión de esta esto es otro elemento que también cambia porque es que como en el A en la versión previa de este kit en el A se unían los laterales y este con la parte superior pues eran como más cantidad de pasos que daban pie de pronto que su asamblaje no fuera tan sencillo después de esto procedemos a todo lo que es la parte de donde iría el motor del vehículo con las piezas de la asistencia todo el cargamento de herramientas los laterales el cañón que por lo que veo es muy diferente al del serial en relación al kit no a sus especificaciones técnicas porque viene con mayor detalle acerca del interior del cañón la cúpula el comandante la unión de la cúpula con la torreta cúpula torreta parte superior y inferior la estructura de los cables que vienen para cuando quedaban atascados los vehículos y nos ofrece dos opciones de pintura que uno es el Hermann Göring una división de uno de los comandantes más representativos del ejército alemán que era Hermann Göring en Alemania del 44 y una unidad sin identificación ambos mantienen las antenas de comunicación y demás interesante las tracks vinilo pues se ven bien muestran el detalle del tipo de las tracks supongo que habrá gente interesada en pensar en cambiarlos por las metálicas que es una de las opciones más fuertes y aquí vamos a destapar lo que sería el chasis el vehículo entonces aquí tenemos el chasis si se dan cuenta sus dimensiones son bastante amplias tiene bastante detalle se ve algo de corrugado o una superficie diferente en la parte inferior una cantidad de detalles muy bonitos muy bien desarrollados y aquí pueden ver el marcaje del Panther G y como la estructura para hacer la suspensión funcional dentro de esta misma bolsa tenemos lo que serían las partes transparentes con sus escotillas muy brillantes muy bien desarrolladas bastante sólidas entonces se ve hasta ahí bastante bien esto era otro componente que es diferente en el kit del A esta pieza iría unida en la parte superior y cuando uno ensamblaba estas dos era complicado el matrimonio por decirlo así entre la parte superior y la inferior por aquí tenemos otro spru que es el de las ruedas vamos a destaparlo con cuidado sin hacer daño a las piezas son tres spru bueno mentira son cuatro spru marcados como el G el E hay o sea viene el G y tres E entonces vamos a ver el G el G podemos decir que es la el I la rueda de tracción parte de los exhaustos una parte de la cola miren el detalle de las ruedas es muy muy bien marcado otra parte de adelante de donde irían las estas ruedas que irían aquí pegadas en la parte delantera del tranque y miren las ruedas como vienen bien desarrolladas los detalles son bastante pulidos y aquí tendríamos el spru que es el que trae todas las ruedas trae este tanque trae como tres hileras de ruedas trae toda la parte de la suspensión y trae las tracks individuales que irían en los laterales del tanque separadas el track como con la herradura que tienen en ellas listo hasta ahí me parece que el kit es bastante bastante agradable en lo que se ve aquí vamos a destapar esta otra bolsa vamos a tratar de hacerlo con mucho cuidado y rápido como siempre tendrá que cortar pero que tal vez me acuerdo y termino haciéndola así entonces aquí tenemos dos spru en esta bolsa tenemos el spru K de hecho son si es todo el K pero vienen tres secciones estos son los donde van los ganchos de los elementos herramientas la pala gancho pala el gato para ensamblar y otros elementos de herramienta aquí en el C tenemos componentes de los laterales algunas de los respiraderos o la forma de extracción del calor de los motores esto es parte de la suspensión más componentes de la suspensión la escotilla frontal donde iba montada la ametralladora veo piezas muy pequeñas algunas con un detalle muy bonito como por ejemplo esta caja esta caja es una caja de madera que va montada en los laterales del vehículo pero supongo que tienen como fin llevar herramienta estos laterales muy bonitos muy detallados miren con la superficie no veo flash ni nada ni robados lo que si noto es muchos pines de aseguramiento entonces por ejemplo miren aquí tiene un pin acá tiene otro y otro estos dos me parecen innecesarios y si se dan cuenta la mayoría de las piezas las tienen pero bueno no soy técnico en inyección de plásticos entonces es mi opinión no sé qué tan válida pueda ser lo opino solamente del lado de un modelista como como pensando en la limpieza de la pieza para posterior ensamblaje bueno acá tenemos el sprue ¿qué es esto? el G no mentiras el A que es lo que bueno no sé por lo que tiene las escotas las ruedas algunas componentes de las ruedas ganchos pines de tracción elementos de la parte donde se extrae el aire el motor del vehículo las luces muy muy pequeñas las piezas por lo menos estas de acá muy delicadas hay que tener mucho cuidado en su extracción aquí tenemos otro sprue que contiene dos kits dos kits perdón dos sprue esta bolsita en la cual están la parte delantera del cañón que como ya vimos en el manual no utilizamos sino una de esas tres vienen con texturizado muy bonitas y estas son las partes traseras si no estoy mal creo que utilizamos la del medio para el tipo G tiene una línea ahí de inyección que no traen las otras dos y va a ser algo complicado de extraerla sin llegar a perder el detalle de la pieza aquí tenemos la parte de los radiadores la parte trasera del vehículo una escotilla trasera que es esta que está acá y algunas tapas y demás listo creo que ya encontré las tijeras entonces continúo con las tijeras aquí tenemos un sprue que creo que lo único que vamos a utilizar es la antena porque aquí veo que tiene otro otra parte del cañón que ya lo analizamos en el otro sprue por lo que viene el manual no se utilizaría si este es un sprue que es exclusivo de este kit miren si ustedes se dan cuenta acá entonces Belfast Panther Aufguss G la antena otras partes de la antena y otra parte del cañón pero no sé si esta será la que vamos a usar tendremos que esperar al ensamblado este sprue es exclusivo de este kit que más tenemos aquí tenemos otros sprues estos no los voy a sacar de la bolsa estos son más componentes muy pequeños que vienen para completar la antena este no tengo ni idea que será no sé que será de hecho se me hace muy raro porque es un elemento que viene con muchísima rebaba miren por ejemplo esta pieza pareciera como si no lo hubieran hecho ahí por completar el kit bastante curioso y por último tenemos esta bolsita que contiene toda la estructura principal listo entonces aquí tenemos el el sprue que contiene la estructura superior del tanque lo que les decía con el otro A que yo ensamblé esto viene separado y la unión no es tan sencilla esta parte de aquí también venía separada miren por ejemplo el detalle de este molde para donde se nota la soldadura como el vehículo tratando de simular y estas dos escotillas son las que van aquí en la parte trasera esto requiere un trabajo de ingeniería absurdo entonces es una pieza que facilita el trabajo del modelista porque le genera esa actitud al momento de hacer el trabajo y aquí tenemos el B en el B vamos a encontrar la torreta parte del cañón el cañón como tal estos son también partes del cañón la parte que va en la parte trasera del cañón que antes del otro no la he contado algunas escotillas mucho mucho detalle muy bien desarrollado muy bien trabajado y por último nos quedaría la cúpula del comandante que viene una bolsita aparte interesante eso y aquí tenemos unos photoage que generalmente son los que utilizaríamos para las coberturas de los extractores de calor unas calcomanías y unos cables que son los que se unen para hacer el recorrido alrededor del tanque y son los que permiten como tener un sistema de extracción que contaban en el momento en que quedaban atascados los vehículos entonces en conclusiones generales les puedo decir que si están pensando en adquirir un modelo del panther que tal vez no sea de los más recientes que está sacando el mercado porque como les decía hay una fiebre y todas las marcas están sacando menc rarefield quien más que está sacando kit nuevo creo que también ya tiene un nuevo kit de panther academy todas las marcas están volviendo como a retomar estos kits pero en mi opinión personal si no están dispuestos a gastar el dinero que tienen en un kit tan reciente podrían buscar este y va a ser una buena opción en su momento era considerado el kit más exacto el mejor desarrollado y más preciso entonces mi opinión es totalmente acorde a lo que esperaría de un kit de dragon muy buena calidad en los elementos y les va a permitir construir un modelo de altísima calidad tanto para las manos principiantes creo que la única recomendación es tener mucho cuidado con las piezas muy pequeñas con las manos expertas pues esto es un kit que tendrá un valor monumental entonces nada amigos eso era lo que les quería compartir hoy este es el kit recuerden de dragon del panther g agradezco comentarios likes que se unen y me siguen a mi canal como les digo lo hago simplemente por compartir una forma más de modelismo más no desde mi visión no considero que sea experto ni nada de eso entonces nada seguimos en contacto felices plásticos nos vemos Gracias por ver el video.